Porque está muy de modo de boca en boca entre muchísimos pacientes que me escriben al DM No te puedes imaginar diariamente como se me llena el DM Que tengo que hacer escribirles uno a uno Y hacer historias diciéndole que no le puedo escribir tan pronto Porque hay mucha gente incluso que no tiene ni siquiera criterio para colocárselo Y quieren colocarse un balón gástrico Y vamos a empezar por esa parte ya que la tocaste De criterio La gente que todo el mundo que se quiere quitar 3 kilos se quiere poner un balón Sí, eso yo siempre se los explico al paciente Tú sabes que el balón gástrico lo que hace es ocupar un cuerpo extraño Básicamente para que el paciente logre comer menos Y efectivamente pierda peso Pero hay personas que quieren perder 3, 4, 5 kilos Que realmente lo pueden lograr de manera natural Con más sano y bella gimnasia Incluso a las personas, yo siempre les digo Mis pacientes que entran a mi consultorio Que tienen que perder 10, 15, 20, incluso más kilogramos Yo siempre les comento que nosotros le damos un abanico de posibilidades La normal, lo más sano es actividad física Tenemos nuestro equipo nutricional Nuestro equipo de psicólogos En el cual le dan las herramientas necesarias al paciente Básicamente para que tengan una alimentación balanceada Nosotros no somos el estilo que satanizamos los alimentos Pero básicamente les enseñamos que comer para que lo logren poco a poco Estos pacientes que fallan o no tienen la disciplina Es donde optamos a hacer el procedimiento Entonces básicamente estos pacientes que quieren perder 3, 4, 5 kilos El balón gástrico, sí es verdad, los puede ayudar Pero es un procedimiento que no aplica para estos pacientes Y la gente se pone el balón y después a los 6 meses de quitar el balón no hizo nada Si no cambió sus hábitos alimenticios puede reganar el peso, eso es así Entonces lo importante aquí que las personas que nos están escuchando Es que nosotros hacemos hincapié Y les explicamos que no existe método mágico Cuando les explicamos esto es que si el paciente no modifica lo que come diariamente En su desayuno, en su almuerzo, en su cena Si no cambia el chip acá arriba que dice que debe hacer algún tipo de actividad física Es que no le decimos que sea la persona más fit del mundo Pero con caminar 20, 30 minutos por lo menos 2, 3 veces por semana Eso va a hacer que pierda peso progresivamente si está con una alimentación adecuada Generar cambios, claro, y si los hay Ahora, doctor, ¿hay diferentes tipos de cirugía bariátrica? Sí, claro Porque he escuchado de balón gástrico, de la manga, de la reducción de estómago Sí ¿Qué diferencia o tiene que haber claramente una diferencia Y el resultado también es diferente en cuanto a la rapidez de bajar peso? Totalmente, fíjate El rebote Claro Bueno, eso del rebote también lo vamos a tocar más adelante Para explicarte bien en relación a eso Pero fíjate que hay diferentes tipos de procedimientos bariátricos Hoy por hoy que están abarcados entre los cirujanos bariátricos Y nosotros los gastroenterólogos nos abocamos al tema de la obesidad Hoy ya sabemos que el golf estándar Que para bajar de peso, pacientes que tienen una obesidad tipo 1, tipo 2 Tenemos múltiples cirugías Hay muchísimas Pero las más usadas hoy por hoy es la manga gástrica Que básicamente el cirujano hace un corte del estómago Quitando un gran porcentaje entre un 60-70% de la cámara gástrica Básicamente quitando toda la curvatura mayor Donde el paciente le deja el estómago de manera tubular Y hacerlo de manera tubular, lógicamente lo hace más pequeño Donde sacan esta parte del estómago Y por ende el paciente va a perder porque va a perder Hay otras cirugías que a veces el paciente piensa que es más invasivo Y realmente no O sea, todas las cirugías es igual lo que cambia Es la técnica y la modificación de la cámara gástrica Como es el bypass gástrico Tenemos pacientes también que tienen una obesidad muy importante Que dicen, no doctor, yo no quiero un bypass Yo quiero una manga Pero eso no es así La gente con obesidad mórbida Tipo 3, una obesidad muy importante Entonces, ciertamente para este tipo de pacientes El bypass gástrico ya sabemos hoy por hoy que van a tener mejores resultados Pero hay pacientes que llegan con este peso bastante importante Y nos dicen que no quieren bypass porque dicen que es muy agresivo Y fíjate que básicamente lo que cambia es la forma como se hace la cirugía Cuando tú haces un bypass gástrico lo que haces es que no cortas Es decir, no sacas una parte del estómago Simplemente que excluyes una parte que es toda la cubatura mayor Y haces un pequeño reservorio gástrico Donde agarras un asa de yeyuno de abajo La abocas al pequeño reservorio Y a nivel distal agarras el asa del duodeno Y lo conectas al yeyuno para que pasen todas las ases biliales Entonces cuando tú le estás explicando esto al paciente El paciente piensa que es un poco más laborioso Posiblemente para los cirujanos que no tengan una gran experiencia Porque esto requiere una curva de aprendizaje Quizás sea un poco complejo Pero para los cirujanos que ya tienen una alta trayectoria Realmente hacer un bypass o hacer una manga Es indiferente básicamente va a ser a criterio de cada paciente De acuerdo a si hay síntomas digestivos Si tienen reflujo Por ejemplo un paciente que tenga reflujo gastroesofágico o así No se le puede hacer una manga ¿Por qué? A estos pacientes si tú le haces una manga Después te van a pedir a gritos que por favor le hagas algo para el reflujo Porque el reflujo se exacerba Se agrava Y esto le ocasiona al paciente que hagan esofagitis grado A Grado B, grado C Incluso grado D Y puede hacer úlceras circunferenciales Donde el paciente no tiene calidad de vida Entonces busca resolver un problema de pérdida de peso Pero después viene un problema gastrointestinal de salud Entonces por eso es que hay que hacer bien La evaluación individualizada en cada paciente Y no dejar llevar por algunos pacientes que dicen y toman decisiones Porque yo he tenido muchos pacientes Doctor yo creo que usted me haga el gesto Y ya va, ya va Esto no es así Claro Hay que tener un criterio médico primero Antes de optar al tipo de cirugía Hay otra cirugía que aquí en Venezuela Somos dos gastroenterólogos que lo estamos haciendo nada más en todo el país Que es la gastroplastia endoscópica Yo recientemente estuve en México con unos especialistas Donde vi el volumen Te estoy hablando En cinco días se hicieron 154 casos O sea, el volumen de pacientes que tuvimos allá en México En la ciudad de Tijuana fue impresionante Mucho, demasiado Fue impresionante La obesidad en México es un problema gravísimo Pero el tema era que la gran cantidad de mexicanos No eran realmente directos de la ciudad Sino que venían de la frontera de Estados Unidos Y por eso el gran volumen de pacientes Es mucho más barato operarse allá Totalmente Tema de costo Bueno, el tema en relación de la gastroplastia Es que hoy por hoy existe Que nosotros los gastroenterólogos Hacemos una endoscopia Y durante el procedimiento endoscópico Podemos suturar el estómago Y hacemos algo que se llama Una manga gástrica endoscópica Al principio se utilizaba mucho este término Entonces entre los cirujanos bariátricos Y los gastroenterólogos Chocaban Decían Ey, nosotros lo que hacemos manga gástrica Es la paroscópica Eso no es una manga gástrica Porque ustedes están es suturando Y ciertamente se fueron aplicando ciertos términos De acuerdo a lo que estamos practicando Los gastroenterólogos Y quedó como una gastroplastia Porque es una gastroplastia Una gastroplastia significa Que estamos suturando Parte de la mucosa gástrica Y la ponemos mucho más pequeña Y simulamos la manga gástrica La hacemos tubular Sin cortar Sin cortar Entonces O sea que si yo mañana me la quiero descoser Si mañana te la quieres descoser Nosotros hacemos una endoscopia Hacemos un par de puntos Y básicamente eso se abre Y incluso hay unos pacientes Que ni siquiera es necesario Como dice tú Descoser Eso se utiliza una tijera especial Que se corta Y se abre Un término Este tipo de cirugía No es permanente Esta cirugía Es reversible Por sí sola Incluso Al cabo del tiempo Si el paciente Se porta mal Es decir Es como nosotros Le explicamos al paciente Si tú te haces una gastroplastia endoscópica Que sabemos que suturas El estómago Y le colocas Mucho más volumen De lo normal Es decir Volumen de comida De comida Tú comes 10 Te pongo 10 roll Cuando te hiciste el procedimiento Y yo no te comes 10 Te comes 3, 4 Y a medida que va pasando el tiempo Mira voy a decirme como otro Y pasa el tiempo Y voy a decirme como otro Tú vas estirando ese estómago Eso es como que usted tiene una camisa puesta Va engordando Y el botón ya no da más Exacto Y el botón se revienta El promedio El promedio de los sushis ¿Verdad doctor? Es la mejor analogía El promedio de los sushis son 8 Entonces Mi amor Yo no quiero hablar de cuántos sushis Yo me como De verdad Porque la camisa explotaría Pero doctor vamos a conversar más adelante Porque son las 6.29 minutos Vamos a hablar del tema De las vitaminas Y de la alimentación Sí De la alimentación Del tema De la ayuda también psicológica Porque mucha gente No termina de entender Que eso es muy importante Pre y post La cirugía Totalmente Sea manga gástrica Sea el balón Sea esta gastroplastia Lo necesita la gente Para entender muchas cosas Después de la cirugía Estamos conversando Con Víctor Manrique Arroba D.R. Víctor Gastro Sobre bueno Todo este tema Del balón gástrico Y como tratamiento Para la obesidad Sin cirugía Vamos y venimos con más De Al final del día D.R. Víctor Gastro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gastroplastia. Gastroplastia endoscópica, manga gástrica y bypass gástrico. No. La manga y el bypass. Exactamente. Ok. Los pacientes de manga y bypass. Ok. Tienen un tratamiento de por vida. Tienen la necesidad de suplementos de por vida. Hemos visto que muchos pacientes tienen o comentan que de alguna manera quedan atados porque hay una parte de nutrientes que no se absorbe y tienen que utilizar los suplementos. ¿Esto ha venido cambiando? ¿Sigue variando? ¿Está igual? Fíjate, Leonardo, ¿sabes que yo soy el estilo de médico que a mí me encanta explicarle bien a mis pacientes? Y si tuviese aquí una hoja con un lápiz, te diría incluso el dibujito para que tú vieras, lo vieras, lo entendieras y las personas o las otras tuvieran la capacidad de ver lo que yo les voy a explicar. La diferencia de la manga gástrica, la paroscópica, al bypass gástrico, es el que se hace la manga gástrica, no requiere de ninguna medicación. ¿Por qué? Porque la comida pasa por el esófago, pasa por la gastroplesta tubular y finalmente cae al duodeno. Y en el duodeno es donde se produce la absorción de los nutrientes. Entonces, básicamente no va a necesitar ninguna suplementación adicional. A diferencia de los que se hacen un bypass gástrico con criterio médico que tienen una obesidad mórbida, sean con enfermedades metabólicas y sistémicas, la comida viene por el esófago, cae en el pequeño reservorio que crea el cirujano e inmediatamente pasa al yeyuno y nunca pasa por el duodeno. Eso queda excluido, pero el duodeno está ahí básicamente para que pasen la bilis, pasen las enzimas pancreáticas y se junten con la comida, haga el proceso de alimenticio generalmente como lo hacen normalmente sin ningún tipo de paciente que esté operado. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Como cambiamos la dirección de la comida, el paciente va a perder peso por dos motivos. Por restricción, porque hacemos un pouch bastante pequeño, y por mala absorción, porque no va a suministrar, la comida nunca va a pasar por el duodeno y no se va a absorber ningún tipo de nutriente. Entonces, este tipo de pacientes sí requieren de tratamiento como vitamina, hierro, vitamina B12, ácido fólico, porque efectivamente la van a necesitar. Y hay un error de estos pacientes que se realizan estas cirugías y me llegan a la consulta control simplemente por un chequeo, pasan dos, tres años, cuando llegan se sienten bien y le hacen un control de laboratorio de hemoglobina en 9. Cuando, por ejemplo, sabemos que en mujeres a partir de 12 gramos sobre decilitro y en hombres a partir de 14 gramos sobre decilitro. Y lógicamente, el paciente, hay algunos que hacen un mecanismo de compensación, que es decir, nosotros ahorita, por ejemplo, tú y yo, Leonardo, que mantenemos una hemoglobina normal por encima de 14 y a pesar de que tengamos pasen unos meses y la llegamos a tener en 9, 10, nos vamos a descompensar que vamos a estar pálidos, mareados. En cambio, este tipo de pacientes, como un mecanismo compensatorio que se va adaptando poco a poco, su organismo no cambia, no se sienten débil, no se sienten mal y piensan que está bien y no lo están. ¿Y cómo lo sabemos? Por los chequeos médicos, los controles laboratorios. Y ahí vemos que ahí sí van a necesitar su medicación para que se mantenga más estable el valor bioquímico de estos pacientes. ¿Manga y bypass? ¿Ninguno de los dos es reversible? El bypass puede ser reversible. La manga no es reversible porque estás cortando y extrayendo una parte. A diferencia que el bypass lo que hace es excluir una parte del estómago, pero el estómago no lo sacas, lo tienes ahí. Y con una nueva reintervención puedes modificar la anatomía del estómago. ¿Y en el caso de la manga, el estómago por un paciente de mala conducta no puede volver a crecer? Totalmente. ¿Se puede estirar? Totalmente. Hay pacientes que incluso, tú sabes que hoy en la mañana me pasó, tuve dos pacientes, uno por bypass y otro por manga gástrica. Uno me dice, doctor, siento que estoy comiendo, habían pasado como cuatro años. Siento que como, estoy comiendo y siento que, no sé, yo me hice una manga gástrica hace cuatro años, pero fíjese, he guardado ya 12 kilogramos. Y cuando hacemos la endoscopia, efectivamente se mantendría todavía tubular, pero un tubular ancho, dilatado, y nos damos cuenta porque nosotros hacemos una maniobra que se llama maniobra de retroflexión, que es que, es decir, volteamos el tubo endoscópico y podemos ver cuando no está dilatado, esa maniobra se nos hace imposible. Cuando no las permite, podemos ver que eso está bastante amplio y aumenta el diámetro de la cámara gástrica y efectivamente el tamaño aumente. Eso es un músculo. Y si el paciente no tiene unos buenos hábitos y come en exceso poco a poco, lógicamente eso se va a ir estirando. Gracias, doctor. Qué chimbo, Ale. Qué chimbo. Tú sabes que hay gente que se hace esa operación y a los cuatro años, ay, usted está del mismo tamaño. Lo perdió. Mira, yo conozco un muchacho que se operó y le dio adicción al alcohol. Cambió la adicción por la comida, por el alcohol y la perdió. Yo conozco uno que lleva tres balones y está como un balón. Y fíjate, si estamos por terminar para aclarar algo que nombraste que es importantísimo, que es este efecto rebote. Mira, cuando yo escucho eso, les explico algo sencillito. Hay personas que se colocan un balón o se hacen cirugía y pierden X cantidad de kilos y después que ya no hay balón pueden reganar lo que perdieron. Entonces la gente dice, doctor, tú un efecto rebote, eso no funciona. Te lo pongo un ejemplo coloquial. Vamos a suponer que tú ahorita tengas un sobrepeso de 20 kilos y tú decías por tu propia cuenta hacer ejercicio, comer saludable y en un periodo de un año, poco a poco, tú logras perder esos 20 kilos. Pero vamos a suponer que dentro del año que ya perdiste tus 20 kilos, tú cambias nuevamente tu estilo de vida y vuelves a lo que estabas haciendo anteriormente. Claro. Vuelves a sedentarismo, vuelves a comer los dulces en exceso, el licor en exceso, las harinas en exceso. Claro, porque no es quitarlo, no es eliminarlo por completo. No es satanizar ningún alimento. ¿Qué te va a ocurrir a medida que va pasando el tiempo? Vas a reganar los 20 y más si te descuidas. Entonces, ¿eso es un efecto rebote? No. Simplemente que el paciente... Exacto, igual funciona con la cirugía. Pacientes que perdieron una gran cantidad de peso y luego lo reganan, no que la cirugía fue un efecto rebote, no, no, no. Fue que el paciente no cambió el chip arriba. Algo bastante coloquial que yo le digo a los pacientes y también se lo digo a los cirujanos. El día que la medicina a nivel mundial exista un bypass gástrico, manga gástrica, balón gástrico, lo que sea que sea restrictivo para perder peso, pero que sea un balón gástrico cerebral, bypass gástrico cerebral, que cambien el chip en el cerebro, ese día se va a acabar la obesidad a nivel mundial. No, ya eso viene. Con el favor de Dios, con el favor de Dios. Ya eso viene. Gracias, Doc, por acompañarnos. Arroba de R Víctor Gastro. Síganlo por allí, que siempre tiene información. Además que tiene consultas en diferentes clínicas y en hospitales también, ¿no, doctor? Sí. De la ciudad capital. Víctor Manrique, gastroenterólogo, hablando sobre el balón gástrico como tratamiento para la obesidad sin cirugía. Nosotros vamos a la pausa y enseguida la última media hora del programa. Saludos a la señora Hilda Ferrer que nos está escuchando.